Seguimos con más Panorama Argentino. En esta última parte del programa tenemos un compilado excepcional. Queremos darle un lugar al humor en nuestro Panorama Argentino y tuvimos una charla imperdible. Además de participar de la muestra de Eduardo Maicas, uno de los humoristas gráficos más destacados del país. Te presentamos el estreno del Cacique Pincén, una película que nos adentra en el corazón de los pueblos originarios de la provincia de Buenos Aires. 30 años de humor irreverente en una sola exposición. Les damos la bienvenida al mundo de Maicas y sus criaturas. El Museo de Humor Gráfico de Ogen Estaborda fue el escenario para la charla que mantuvimos con Eduardo Maicas. En ocasión de una retrospectiva que se realizó en este lugar y en el que muchos argentinos tuvimos el enorme placer de disfrutar del humor gráfico de nuestro país. Él es uno de los exponentes más resonantes en la Argentina y como les decía tuvimos el gustazo gigante de mantener esta charla que ahora compartimos con ustedes. Tengo el honor de haber sido invitado por Jorge Volpe acá al Museo de Ogen Estaborda. Que quiso hacer una retrospectiva de algún material publicado durante todos los años de laburo. Por la época de humor, feriado nacional, satiricón y actualmente sex humor. De hace muchísimos años nos conocimos en la ADA, en la asociación de dibujantes, cuando estábamos dando nuestros primeros pasos. Nosotros transitamos toda la época de humor juntos, hemos vivido todos esos años de la revista Humor, hemos estado en Villiquen. Y uno va entendiendo el oficio, armándolo, qué sé yo, hasta que de repente ya sabés manejarte en esto, ¿no? Es un gran profesional, un tipo que circuló por diferentes disciplinas. Todo, a mí me gusta mucho el humor de Eduardo, porque es un humor donde él pone sus dificultades, él vuelca todo. Él se nota que ha hecho terapia y yo lo hinché mucho para que hiciera terapia. Él tiene un personaje que se llamaba Bolas de Acero. Me encantaba eso, Bolas de Acero me parecía un personaje espectacular, ¿no? Me digo, mirá, yo basándome en tu personaje yo hice otro, se llama El Boludo Alegre también. Totalmente opuesto al otro, al de él, pero me pareció lo más cómico. Trabajó en cosas que a lo mejor no se notan tanto como el dibujo, porque el dibujo tiene la perdura en las revistas viejas que encontramos, en los diarios viejos que vamos a encontrar. La radio, por ejemplo, que le hizo un gran trabajo en la radio, es más efímero, se desaparece. Y eso es una muestra de su creatividad enorme, porque durante muchos años hacía un trabajo radial espectacular. Una vez que tuvimos una charla, estábamos en un auto, y él estaba convencido que estaba muy enfermo. Estaba muy mal, estaba muy mal, porque él no iba al médico, por si acaso. Estaba muy convencido. Entonces le decía, mirá, mirá si me muero ahora con todo lo que tengo que hacer. Chironzai era un personaje conflictivo, porque lo hicimos en Sex Humor, que era una revista que surgió con el destape. Era una mujer que hacía la calle en silla de ruedas. Entonces era un personaje conflictivo, pero me gustaba hacerlo, era un desafío. Es más, una vez una chica estaba en silla de ruedas, en una reunión que tenía, me dijo, vos haces Chironzai, yo dije, uy, esta me mata. Y le digo, sí. Me dice, uy, te lo agradezco, porque desde que sale, los tipos me quieren levantar todo. Tengo un levante bárbaro. Claro, porque le habían perdido el miedo a esa cosa de la diferencia, viste, por ahí. De la cosa, qué sé yo. Como yo uso un bastón también, eso lo tengo muy presente, ¿no? Y había otra anécdota con Chironzai. Resulta que habíamos presentado la revista Sex Humor con público en el Teatro San Martín. Y Fabre dice, bueno, está este, 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 y nombra, me nombra, y maica. Entonces uno se levanta del público y dice, ah, ¿usted es el que hace Chironzai? Y yo, sí. Y me dice, ah, pues yo siempre pensé que el que hacía Chironzai era o un hijo de puta o un discapacitado. Y salta Repi y dice, eres las dos cosas. Y es que es la verdad también. ¿Por qué una cosa te, por qué por tener un problema no puedes tener que ser buena persona encima? La gente se relaciona muy fácilmente con la historieta. Es decir, la gente, a través de la historieta, siente que escucha verdades que a lo mejor no escucha en otra parte del diario o en otra parte de la revista. Es muy común que en los diarios nuestros la contratapa esté la historieta. Yo siempre digo que tiene que ver con esa situación de que uno dice la verdad supuesta en la tapa y la verdad sentida en la contratapa. A pesar que ya uno está grande, sigo trabajando de esto, me piden cosas y lo hago con muchas ganas. La verdad que más que inspiración es trabajo. La verdad que es trabajo. Desde la tierra colorada, un papá misionero nos sigue emocionando con otra historia de vida. En este panorama, los padres somos los protagonistas. Hace 36 años que el Cuerpo de Bomberos de Voluntarios de Aristóbulo del Valle brinda su servicio a la comunidad. Lo interesante es que la mayoría de los integrantes de este cuartel está compuesto por miembros de una misma familia. A mí me tocó desde el año 94 a estar al frente como jefe. Es algo que te reanima cuando tenés el apoyo de la familia, si no es imposible. Y bueno, hoy agradezco a Dios que tengo prácticamente casi toda mi familia y un grupo lindo de gente en el cual acá esto es familiarizado, es como nuestra segunda casa. Acá se cumplen las guardias, hay guardias las 24 horas del día. Nunca le fui a decirle, mirá, tenés que ser bombero, ellos ingresaron por voluntad propia. Inclusive una de mis hijas fue una de las primeras mujeres bomberas voluntarias acá. De a poco, la vida familiar de Ángel influyó en lo laboral. Junto a él trabajan sus cinco hijos, dos nietos y dos yernos. Y al ver a mi papá, a mi mamá que salían cada vez que tocaba la sirena, también me motivaba a que quiera ser como ellos. El ver cómo ellos actuaban, cómo salían, todo eso era como esa adrenalina que queríamos compartir con ellos también. Y fue ahí cuando tenía 18 años que mi papá me preguntó si quería ingresar porque no había mujeres. Y tenía como vergüenza, ¿viste? Y yo la única mujer le decía, y sí, más bien. Todos tienen un recuerdo familiar que le permitió encontrar su vocación. Principalmente el de mi papá, porque verdaderamente para mí es más que un ejemplo a seguir, un ejemplo de persona, un ejemplo en todo sentido. Desde chiquita, verlo a él, a mil cambiándose, se acostaba a dormir, sonaba la sirena o escuchaba el handy y salía otra vez nuevamente. Llegaba a la madrugada, se acostaba, dormía dos horas y tenía que salir a trabajar otra vez. La voluntad de servir al prójimo es una vocación que surge desde temprana edad. Porque me gusta ver cómo ellos apagan los incendios y ayudan a la gente. La pasión que Ángel puso en su oficio es imitada por sus hijos y nietos. Un padre que es un ejemplo de labor social desinteresada. Y, unido a su familia, la fuerza es mayor. Ponete cómodo, nos vamos a un estreno pampeano. La otra cara de la conquista del desierto en un documental sobre el cacique Pincén. Tras más de cinco años de intenso trabajo de toda la localidad de Timote, en octubre Arte Comunitario Timotense estrenó su primer largometraje, Pincén, cacique de las Pampas. Pincén, amo y señor de las Pampas. Hijo del desierto, indómito y salvaje. Este indio bravo, ese cacique, resistió con bravura hasta que pudo la conquista del desierto. La película cuenta con la actuación de actores profesionales como Juan Palomino, Raúl Rizo, Eduardo Blanco, Claudio Gallardú y las participaciones especiales del cantante mapuche Rubén Patagonia y el escritor periodista Osvaldo Bayer. Además, los acompañaron integrantes de la comunidad de indios Pampas cacique Pincén, con la actuación de Lorenzo Cejas Pincén, bisnieto del mítico cacique. Es para nosotros un orgullo de que podés presentar algo, especialmente en la figura de mi bisabuelo, que es el cacique Pincén, y que realmente se está revalorizando lo que realmente es la verdadera historia. El largometraje, que llevó cinco años de realización, cuenta desde una óptica diferente lo que fue la mal llamada conquista del desierto, escrita en esta oportunidad desde el sentir de los descendientes del cacique. Una película realmente muy interesante, que hace a la historia de Tranquilau, que la verdad que me impresionó bastante bien, creo que está bastante bien hecha, con escasos recursos, por supuesto, como se hacen estas cosas, pero muy bien, y creo que es fundamental que se puedan ver en las escuelas, la juventud, que todo el mundo tenga acceso a verla, porque realmente creo que está muy bien hecha. La película Pincén, cacique de las Pampas, fue dirigida por Bruno Rodríguez. ¿Por qué Pincén? Porque es nuestro emblema, yo creo que tiene que ser tomado así, tiene que ser un emblema y un símbolo de nuestra región, de nuestra Pampa, y la película tiene una mirada totalmente diferente a todas las películas que se han realizado, referido a la conquista del desierto, o lo que se ha escrito. Esta película, el guión está pensado y escrito desde el sentir de los descendientes del cacique Pincén, y es una mirada totalmente diferente y una mirada totalmente, una óptica totalmente diferente de lo que fue la conquista del desierto, lo van a ver en esta película, y yo creo que básicamente lo que más profundo van a sentir es una profunda emoción. Arte Comunitario Timotense, es un proyecto sociocultural creado en el año 2005, para el centenario de Timote, y del que participan más de 100 vecinos de esa población del distrito de Carlos Tejedor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!